Noticia hiriente, ofensiva, para cualquier ciudadano que ha visto cómo Caja Madrid ha acabado rescatándose con dinero público. Hoy hemos conocido que 86 consejeros de Caja Madrid gastaron 15 millones de euros sin justificar. 15 millones en restaurantes, agencias de viaje o tiendas de ropa. Lo hicieron con tarjetas de crédito que no tenían ningún tipo de control. La Fiscalía lo está investigando. Buenas noches, el Parlamento de Cataluña ha nombrado a la Junta Electoral del 9-N a pesar de la suspensión del Constitucional. Y lo ha hecho en un tenso debate en el que Artur Mas ha asegurado esto. No rectificaré la gesta voluntad. Dice que no va a rectificar. De hecho, esta misma tarde todos los grupos soberanistas han pasado por su despacho para fijar una posición común. Todos le han pedido que siga adelante. Hoy, además, la Generalitat ha presentado sus alegaciones en el Tribunal Constitucional. Pedir perdón en su momento y vuelvo a pedir perdón en ustedes. Lo siento. Es la respuesta, lo acaban de escuchar, de Arias Cañete a una de las 45 preguntas a las que acaba de responder en la Eurocámara. Los grupos le han preguntado que si es machista o que si tiene intereses en empresas petrolíferas. El examen es un trámite obligatorio para ser designado comisario europeo. Honores militares y obediencia en China en las celebraciones del Día Nacional. La misma imagen debería haberse repetido en Hong Kong, pero sin embargo allí han respondido así, a la bandera china. Decenas de miles de personas siguen concentrándose pacíficamente para denunciar la falta de libertades y el control que impone el régimen comunista. Y esta que ven es la imagen en directo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Hong Kong. Miles de personas continúan en las calles. El padre de Neymar declara como testigo en la Audiencia Nacional por el fichaje de su hijo en el Barcelona. Ante el juez, ha asegurado que cobró dos millones de euros del Barcelona por hacer de ojeador del club. El juez mantiene incutado al expresidente del equipo, a Sandro Rossell. Un atracador entra en una sucursal bancaria armado con un Kalashnikov. El FBI ha distribuido esta imagen después de seis atracos y dos años de búsqueda. La policía norteamericana ofrece 100.000 dólares de recompensa por su captura. Y hoy también les vamos a mostrar una imagen que nada tiene que ver con el deporte. Aquí la tienen, es la batalla campal entre aficionados del Atlético de Madrid y Ultras del Sevilla. Ha pasado después del último partido entre estos dos equipos. Los radicales del Sevilla entraron en una gasolinera arrasándolo todo y algunos hinchas del Atlético se enfrentaron a ellos. Nos lo va a contar con detalle Manu Sánchez. Comenzamos.